Una nueva versión de la Puigua Cultural de la Comuna de Puyegue se realizará entre los días 12 y 19 de julio próximo y considera una serie de actividades, entre ellas carnaval de invierno, fiesta gastronómica, literatura y cine infantil, teatro, encuentro de palín, turismo social y otros. Es un paso importante, estamos invirtiendo con recursos propios, alrededor de 15 millones de pesos, destinados a toda una semana de actividades que tienen que ver con el objetivo central de destacar Puyegue como un destino de turismo a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. Por lo tanto, hacemos la invitación a todos nuestros vecinos, a los turistas, que en época de invierno, desde el 12 al 19 de julio, tenemos una serie de actividades muy entretenidas. Partimos con un carnaval, un cazolazo el día lunes, con actividades de carácter literario, turístico, con obras de teatro en cada uno de los sectores de la Comuna de Puyegue, sectores rurales, actividades de muestras del palín, con comunidades invitadas de San Juan de la Costa, de Puyegue, de sus alrededores. Uno de los espectáculos artísticos más esperados por la gente, dice Rivera, es la presentación de Inti y Yimani Histórico, con entrada liberada, para el domingo 19 de julio, desde las 5 de la tarde, en el gimnasio municipal de Puyegue. Tenemos a Inti y Yimani Histórico, un grupo de trayectoria nacional e internacional, que como municipalidad de Puyegue, como gestión municipal, estamos comprometidos dándole la opción de que percibe todo el mundo, de forma gratuita, está todo invitado a nosotros, a presenciar este gran número artístico, este show estelar de Inti y Yimani Histórico. La encargada del Departamento de Turismo Municipal de Puyegue, Daniela Molina, destaca también concursos como Puyegue Click. El caso de Puyegue Un Click ya es nuestra segunda versión de este concurso, que a diferencia del año pasado, ahora ha sido abierto a todas las personas que quieran participar, sean de Puyegue o no, y la idea, cierto, es poder rescatar a través de imágenes, la cultura, la identidad de Puyegue a través de rostros característicos de nuestra comuna, paisajes, todo lo que, digamos, de alguna manera la persona quiera fotografiar, y está considerado en dos categorías. Una de ellas tiene que ver con tomar fotografías con cámara fotográfica, y la otra categoría es con imágenes de celular, cierto que hoy en día ya también es algo que usan mucho los jóvenes. En materia de turismo social, Daniela Molina invitó a la familia a participar y a conocer más la comuna de Puyegue. Y respecto al tema de turismo social, esta actividad está orientada principalmente a la gente de nuestra comuna y tiene por objetivo el poder crear en ellos, se quiere, digamos, lo que no se conoce. Por lo tanto, la idea y la invitación para ello es que salgan a conocer los principales atractivos de la comuna y van a disfrutar de un día en aguas calientes, disfrutan de las piscinas termales, y luego se trasladan al sector de Anticura, donde ellos almuerzan, y luego salen a recorrer los senderos, los saltos de agua, que son característicos del sector, y que es uno de los más alejados, digamos, y donde hoy en día no hay locomoción colectiva de manera regular, que a ellos les permita, por ejemplo, acercarse a estos sectores. Se trata de una semana de actividades de la tercera puigua cultural de la comuna de Puyegue, que se va a realizar entre los días 12 y 19 de julio próximos en la zona lacustre de la provincia de Ozón.